Pues así como él nos aconseja todas las semanas a fuego lento, la verdad que sí, que se hacen las cosas bien, como las cosas que podemos hacer en la vida en general es hacerlo, bueno pues siempre, poco a poco, despacito, no con las prisas, porque las prisas traen lo que traen, señores. Bien, espero que esta semana nos la tomemos más tranquila, digo por lo que se nos avecina o lo que tenemos ya como es nuestra Semana Santa, por cierto creo que hoy algo tiene que ver el programa de cocina con Curro, con la Semana Santa creo, Curro Saborito, muy buenos días. Buenos días María José. ¿Cómo estamos? Bien, como de costumbre, salud, paz, amor y alegría, bonito día de primavera, ¿no? Después de haber llovido tantos días salió el sol, pero se ven todas las hojas de los árboles limpias, lavadas, las calles que le hacía falta, todo, y todo tiene una luz especial, aparte de la luz que da la primavera, pues la luz que da toda esa limpieza que hacía falta, todo ese agua, ¿no? Y está, bueno, la corredera es fantástica, está todo con una luz muy especial, y hablando de luz, que ahora lo comentaré, pues bueno, pues estamos viviendo ya nuestra Semana Santa, ¿no? Ahí estuvo nuestra hermandad de la entrada de Jesús en Jerusalén, que un poquito, ¿no?, que se salvó, pero bueno, hizo su cometido, salió que la ilusión de los hermanos, por la noche disfrutamos de ese río inmenso de emociones y pasiones y sentimientos, que es lo que se trata de la Semana Santa de fervor, lo tuvimos en la corredera con la vivencia del prendimiento, más conocido como el prendi en la calle, ¿no? Ya sabemos que la Semana Santa es sinónimo de fervor, tradición, pasión, enigmas y misterios, ¿no? Porque yo pienso, y en este aspecto lo tengo un poquito claro, que cada uno tiene su Semana Santa, que no hay, habrá una hermandad que tenga, por ejemplo, 300 hermanos, 400, pero cada uno tiene su propio, digamos, su propia versión de cómo vivir la Semana Santa, de cómo hacerlo. Es la semana más grande que tiene, porque como, como, es la semana más grande que tiene España, porque yo creo que se celebra al unísono, ¿no?, en toda España, que no es lo mismo que una feria, que cada vez toca un patrón diferente. Ah, una fecha diferente. Y ¿sabéis el motivo por qué Semana Santa cada año que cae en un año diferente, en una fecha diferente? Pues Semana Santa cae todos los años en una fecha diferente porque, primero, que depende de la cuarema, seguimos. Mira todos los programas que llevamos y todas las colaboraciones que hablamos con María José, que en todas es raro que no hayas tenido, no hemos tenido la cuarema o los santorales presentes, como el Día de los Enamorados, San Valentín, el de los Reyes, el de la Navidad, Caistán, el de San José y ahora lo de la Semana Santa, esa Semana Santa tan nuestra. Pues la cuaresma, en concreto, simboliza los 40 días que pasó Jesucristo, Jesús de Nazaret, pasó en el desierto como prueba, como prueba que le puso el Dios Padre, ¿no? Y vamos a ir desgranando varias anécdotas, entremezcándotelas con esas recetitas que, aparte de que hoy nos toca la letra M, nos toca la letra M en nuestro recedario gastronómico. ¿No dijiste la L? Ah, es verdad, la L. La M es la semana que viene. Sí, sí, María José lleva razón. La L. Pues vamos haciendo la L y vamos desgranando este collar de anécdotas y curiosidades sobre nuestra Semana Santa. Bueno, como ya le he dicho que la Semana Santa es el fervor, la pasión, cada uno tiene su Semana Santa personal y depende mucho de la luna. Por eso, cuando la luna está ya luna llena, es Semana Santa. Se programa la Semana Santa después del miércoles de ceniza. Y, como he comentado, en la Semana Santa es simbolismo de los 40 días que pasó Jesucristo. Por eso todo va de 40 en 40. Ahora después del Día del Toro, del Domingo de Resurrección, cortamos 40 días al lunes en Técostés, que es el Rocío. Y entre medio tenemos Mayo. Mayo, que es el mes de las comuniones, que también, a ver si podemos ayudar a alguien con algunas recetillas para comuniones fáciles y prácticas que quedan bien, ¿no? Y hoy vamos a empezar, en los fogones, aquí en la cocina, vamos a empezar con una lasaña de bacalao. La L, lasaña de bacalao. Mira qué interesante. Además, ¿no, María José? Recordar a las personas que nos llamaron por la receta de los bollos de Semana Santa que las tiene aquí ya preparadas, ahora más que para recogerlas, ¿no? Una vez que finalizamos la pasada semana, una señora nos llamaba para decir que había estado escuchando el programa, que no le había dado tiempo a anotar el ingrediente, la elaboración de los bollos de Semana Santa, que he dicho la pasada semana. Claro, en ese momento, quería venir en ese momento, pero claro, no lo tenemos redactado todavía. Todavía no lo tenemos redactado. Además, encima que más, con los bollos, estaba recién hecho. Ahí está. Bueno, pues decirle a esta señora que la receta la tenemos ahí a la espera de que venga a recoger. María José Lozano, sí, sí. Pero tú, de todas maneras, tú la cuelgas en tu web, ¿no? Él es contigo en la mañana de María José Lozano, ¿no? Yo la he visto colgada. Pero esta en concreto, pues se la habíamos preparado para esta persona. Sí, sí, además que yo la hice muy simplificada. Que luego ya, a veces me entiende, que ahí llega la indocingracia, la personalidad y saber que hay que hacerlo todo con un pequeño ritual, digamos, de hacer... Sí, era mucho de reposar, la masa... Mira, hoy en día ya prácticamente el ama de casa, como habíamos hablado antes, se incorpora al mercado laboral y no tiene siete, ocho horas para dedicarse a la cocina. Mira, mi madre, por ejemplo, o nuestra madre, digamos, si el día que pone inversa, pues no necesitan toda la mañana. Eso ya no se puede dedicar al ama de casa actual. Vamos, está ya introducida en el mercado laboral, tiene otros que hacer. Tiene que decir que el día anterior deje preparado ciertas cosas, ¿no? Sí, pero que se lleva el majadito, que se lleva el... Pues eso le pasa igual a los bollos. Ahora el limoncito rallado, luego lo otro lo voy a cocer. Y además... Yo no imagino el proceso que hay de la masa para dejarla que suba un poquito. Sí, 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 pero las cosas hay que hacerlas así porque luego no nos dan los resultados. La lasaña de bacalao, doy bacalao porque es muy típico en esta semana, ¿no? Bueno, el significado de tomar bacalao en Semana Santa es por tomar pescado porque la carne simbolizaba el cuerpo de Cristo. Y los que hacen la parema con el ayuno y el almuerzo lo comen carne y ayunan. Entonces necesitaban platos con contundencia, ¿no? Por eso es la costumbre de tomar mucha repostería en Semana Santa. Viene de ahí, de tomar cosas con energía porque se hacía el ayuno y encima no se comía carne. El bacalao, obviamente, era el pescado que por su conservación era el que más, digamos, se podía cocinar. Porque antes no había los medios que hay hoy de comunicación y los camiones refrigerados y todo eso que nos traen el producto del día prácticamente. Y a Madrid llevan el pescado en avión. Bueno, es otro mundo. Antes, sobre todo en Castilla, el único pescado que aguantaba para tenerlo en su óptima, para poder consumirlo, era el bacalao. Esa es la costumbre del bacalao. Pero que se puede sustituir hoy en día por otro pescado. Pero vaya, que es típico comer el bacalao con garbanzo y esas cosas. Está exquisito. Pero bueno, como esa la tenéis, la de bacalao con garbanzo la tenéis, yo voy a dar un poquito más de opciones. Vale, vale. Por ejemplo, como hemos dicho antes, la lasaña de bacalao. Pues tú lo dirás. María José, vamos a necesitar 750 litros de bechamel. Centílitro, perdón. Uy, litro. Un camión de bechamel. Bechamel. Bien. Y 250-300 gramos de bacalao. ¿Has visto este que venden de enmigao? Sí, lo venden en muchas... Que venden enmigao, que no tiene que ser lomo. Que lo venden enmigadito. Ese era lo chante, hay que desalarlo. Lo ponemos en agua, le cambiamos de agua. Y para poder hacer esta receta, lo escurrimos muy bien. Y lo secamos con un paño, para que no nos salga húmedo. Y otro truco, por favor, no sazonar. No sazonar esta receta, porque ya va a salir en su punto de sal. Lo que sí podría ir es pimentar. En este caso, rectificarlo al final, ¿no? Al final o pimentar. Aparte que la sal no es buena, María José. Ya, ya. La sal retiene mucho... Pero coméis también un plato... Un día voy a dar un monólogo sobre la sal. Y... La diferencia, no sé si saben, la diferencia de la sal, de esta marina, a la sal normal, a la sal yodada. La sal yodada está tratada, digamos, como la azúcar. Y la azúcar refinada, el azúcar que sería... El azúcar no es blanca. La ponen blanca con cal. ¿Eh? La azúcar es morena. Y con blanca es cuando se refina. Pues es igual la sal. La sal marina viene directamente. Y la sal refinada es la yodada. La yodada. Porque pierde... Bueno, gana mucho yodo en el mar. Que por eso, cuando te hace una cicatriz o algo, te baña en el mar. Te cicatriza enseguida. Y aquí tenemos una salina muy buena, de sal marina, que se la venden a los grandes Michelin. Que es empleado del rey, lo saben, ¿no? Las salinas hortales, las salinas de Iztupci. Son unas salinas que se descubrieron en los tiempos de Roma. En los tiempos romanos que vivían aquí. De ahí sale la mejor sal de España. Hacen uno... Es la roca entera y tú tienes que ir raspándola. Y los Michelin tienen roca hasta de un metro de alta y la tienen expuesta en su restaurante. Y la van raspando. Pero sale de ahí, de Iztupci, de... De las salinas hortales del Prado del Rey. Donde está esa famosa piscina salada. Que hay en Prado del Rey, no sé si lo sabes, que hay una piscina de agua de sal. Pues al lado está el nacimiento. Bueno, para no perderlo, empezamos. Los 750 centímetros de bechamel. Los 250, 300 gramos de bacalao desmigado. Que ya lo hemos desmigado, viene el desmigado, lo hemos desalado. Muy bien. El manojo de espinaca. Y cuando digo manojo es porque estamos en la fecha de la espinaca. Y no hace falta comprar la espinaca con el A. Bien. Compramos un ramito, la desmembramos, le quitamos la membrana grande y utilizamos la hoja, la cocemos y la escurrimos. Pero ¿qué pasa con los tallitos? Pues lo guardamos, lo cocemos por un revuertito, por una tortillita, para un pocajito de garbanzo, para cualquier cosita. Para ustedes, ustedes para eso, para las amas de casa, de arco, tenéis mucho arte y mucha improvisación para hacer esas cositas. Y así que podemos preparar con los tallitos y los más gorditos, otra cosita al día siguiente. Bien. Un tomate frito. Frito. Está el tomate hoy en el mercado muy, 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 muy tirado de precio, por no decir barato. ¿Será que con el sol, visto, se ha venido toda la cosecha encima? Que hay tomates baratos, le digo que si podía ser una salsita de tomate con una cebollita. Yo me pongo salsa tomate, cada una. Yo creo que cada persona o cada maestrillo tiene su libido en el sentido de... ¿Que opte por una salsa casera que hagamos? Eso es, yo la haría casera, ¿no? Y las espinacas, las tengo que sofreír también un poquito. Ya he hablado de la sal, pimienta blanca, el toque de orégano. Orégano. Y 50 gramos de piñones. Eso sí que está caro, ¿eh? Los piñones. Sí, por eso... Pero merece la pena, María Sesta. No, 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 lo digo porque muchas veces quieres hacer algo y tú dices, madre mía, si un botecito así te vale... Dos euros o tres euros. Y ahí está, y es un botecito pequeño. Sí, el piñón es muy pequeño y para untar 100 gramos necesita mucho trabajo. Y yo no sé cómo se partirá eso para que no se parta el piñón, porque yo todos los piñones que abro siempre me sale el piñón partido. Pues bueno, los piñones los vamos a rehogar, los vamos a rehogar con las espinacas. Ajá. Rehogar. Piñones. Con espinacas. ¿La espinaca la hemos hervido antes o...? Esta espinaquita tan tiernecita, María José, casi no necesitas arbores. No, 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 te pregunto. A los que nos guste la verdura al dente y quede bien, esta espinaquita que está tierna que tiene abajo una radicita, esa es la buena. Esa con un rehogadito se queda, porque luego como hay al horno... Volvemos a utilizar al horno, poco hemos utilizado las hornillas, ¿eh? Sí, el horno es una herramienta que parece que está de decoración en la cocina, pero parece que está de decoración, pero tiene una gran utilidad, ¿eh? Y el paquete de lasaña, que puede ser de espinacas, las conoces, una que son verdes. De verdad, hay una... No sé, no recuerdo si la he visto, pero no me extrañaría de que... Sí, hay una lasaña verde que está hecha de espinacas, una lasaña negra que está hecha de la tinta del calamar y la lasaña blanca, que es la clásica que se hace con arroz. La que solemos, yo creo que utilizar, ¿no? Habitualmente. Sí, y la verde creo que también se puede comprar ya. Total, entonces cogemos nosotros un recipiente de... Y ya hablo que el cristal no me gusta, porque si se parte, si obtenéis cristal, ¿qué vamos a hacer? La que podés formar. Y la bechamel la vamos a dividir en dos. Vale. En dos. Digamos, una cuarta parte reservada para el final y una parte, tres partes para la lasaña. Bien. La salsa de tomate la tenemos. Sí. Y tenemos todo preparadito. El recipiente donde vamos a hacer la lasaña, untadito con aceite de oliva, o porque la mantequilla, como siempre hemos hablado, vuelve sólida y se pega cuando se enfría un poco. Entonces, lo que hacemos es untar el recipiente y empezamos con la primera capa de abajo, que es lasaña. Perdona, ¿la placa la hierve antes o...? No, no, no. Hay una que va directa al horno, no necesita hervir. No necesita hervir. Lo que hace falta es leerla. Sí. Leerla, ¿eh? Y se pone de manera que estén cruzadas una horizontal, dos verticales, una horizontal, para que no se rompa, para que haga un conjunto, para que no se caiga. Si las haces todas en horizontal, al pegar corte, se nos puede y todo. Empezamos y el bacalao, lo hemos escurrido, lo hemos preparado y lo hemos añadido. La mitad del bacalao, la de chamel, y la mitad del bacalao al tomate. Al sofrito. Al sofrito de tomate. Pimentamos sin sal y le damos el toque gracioso de orégano si queremos. El tomate. Y empezamos, empezamos en el sentido para hacer una lasaña tricolor y trisabor. Por... Ya te iba a preguntar por las espinacas, pero ya decírmelo de tricolor, ya me... Claro, María José, es que tú todavía lo de la técnica del fuego lento no la vas a entender. María José tiene siempre una impaciencia por saber. Es verdad, porque no quiero que se repase... Y yo que tengo la costumbre de intrigarla, que la quiero intrigar cada vez más, cada vez más, cada vez más. No, ¿sabes lo que pasa? Que como tengo después, que redacta lo que no nos cuenta, pues quiero ir paso por paso y... Pues María José, te lo voy a poner muy simple. Intercala las tres capas. Vale. Primero la de las placas de... De las placas de lasaña. Ahí está. Venga, primera capa. ¿Qué quiere? La de tomate. La de izquierda. Dos cacitos de tomate. Venga. Encima del tomate, un poco de bechamel con bacalao. Sigo. Segunda capa de lasaña. Ahora me toca espinaca. Ahora me toca bacalao hasta que lo acabe. Lo que sí quiero es que la lasaña, por favor, termine en bechamel. Porque si vamos a gratinar y termina en tomate o termina en espinaca, se nos va a secar, se nos va a quemar. Claro. Entonces lo más obvio es que la bechamel que reservamos para el final se le ponga. La última. Hemos puesto el horno a 120 grados, que es mi forma de cocinar, mi grado óptimo. De 120 a 130. Bien. Hemos cocido la lasaña en la parte de abajo del horno y en la parte de arriba del horno, en la parte de abajo cocemos. Y cuando sale la espumita y hierve y pinchamos, pues esto está tiendo, está rico. Venga. Pues ahora vamos a gratinar la bechamel. Hoy no he dado queso. No he dado queso para gratinar porque siempre lo doy. Gratinar hoy simplemente con la bechamel. Con la bechamel nada más. Verá el punto óptimo que, diferente que vais a obtener con esa receta. Bien. Perfecto. Eso se puede hacer hablando de Semana Santa en un santiamén. Hablando de Semana Santa lo podemos hacer en un santiamén. Y lo mejor dicho, ¿no? Muy bien. María José, frases, dichos populares, anécdotas graciosas y cosas que nacen de la Semana Santa. Por ejemplo, te he dicho que esto se hace en un santiamén, ¿no? Llorar como una magdalena. Se suele decir. Se suele decir cuando algo pasa y llora como la misma. Sí, no para de llorar. Como María Magdalena. Sí. Las cosas que ocurren de Pascuas a Ramos. Son las cosas que ocurren de un tiempo y luego vuelven a ocurrir al año más o menos. Entonces se llama de Pascuas a Ramos. Ramos es domingo y las Pascuas. Eso suele ocurrir. Y eso es un dicho muy bonito también. Y tenemos aquí también la palabra penitente. La palabra penitente. Penitente es que tanto es famosa más que nada en Arco de la Frontera porque en los demás sitios le llaman nazarenos. En Arco es la palabra penitente. Que viene y nace de la penitencia. De los hermanos que van en penitencia dependiendo de las normas de su hermandad. Entonces van en acto de penitencia. La palabra nazareno pues viene de Jesús de Nazaret. Viene de Jesús de Nazaret y vestirse más o menos de aquella época a los que no llevan capirote. Y viene de Jesús de Nazaret. ¿Bien? Entonces son anécdotas, frasesitas, graciosas. Y luego vamos a hablar de dos o tres cositas también muy graciosas. Lo vamos intercalando para que no sea siempre en la receta de la receta y luego esto. Perfecto. Tú mandas, tú mandas. Vale. Venga. Pues ahora vamos a hacer unos lomos de bacalao. Ah, ¿seguimos con el bacalao? Sí, pero... Porque hay que hablar de pescado en esta fecha. Sí. Porque no sé. Porque hay personas... Vamos a olvidar la carne. Hay personas que lo llevan estrictamente y hay personas que no lo llevan. Y hay personas que lo hacen. Entonces, bacalao, como se va a comer el bacalao, pues quiero dar algunas opciones. Vale. Ah, bueno, vale, sí. Porque el potajito va a caer el jueves. El jueves santo va a caer el potajito de bacalao. Sí, sí. Como Dios mande, los santos cánones. Pero ese lo sabe a ustedes. Sí. Entonces, yo quiero dar... Oye, porque otra vez el bacalao se va... Y si sobra un poquito... Yo voy a hacer unos lomos de bacalao que hoy en día se venden. El fresco, lo conocen, en la plaza. En las pescaderías tenemos el fresco, el que no está salado. Ajá. Es para que salga de un precio bastante económico porque el lomo esta semana sube por las nubes porque todo el mundo lo consume. Claro. Hay más demanda, por tanto. Y el precio puede estar 24, 25 euros. Entonces, si a alguien le apetece hacer esos lomos de bacalao que venden en la plaza de Abasto y las pescaderías frescos, pues fantástico. Yo voy a dar para dos o tres personas y le vamos a hacer un bacalao gratinado con alioli y almendra. Uy. Qué fácil, María José. Qué resultado. Qué resultado. Me has dicho lomo de bacalao gratinado. Con alioli y almendra. Eso. Almendra fileteada. Alioli y almendra. El título es larguito, pero bueno. No, no, pero es que son los ingredientes. Normalmente, María José, lo que no se suele hacer en muchas cartas es poner un nombre que no identifique al plato. El título te tiene que dar los ingredientes más o menos. Lomo de bacalao gratinado con alioli y almendra. Muchas otras personas utilizan otro nombre y al final no identifican el plato y no saben lo que vas a pedir. Yo voy a dar para dos personas, para cuatro. Ya se sabe que se calcula porque no sé el tamaño de la pieza. Lo que sí que es esa pieza hay que lavarla muy bien. Bien. Hay que lavarla muy bien. Hay que escurrirla muy bien. Y hay que secarla con un trapo muy bien. Sí. Admite un poco de sal y ya está. Sal y pimienta. Hacemos con una mayonesa, por favor, no hace mayonesas caseras, que ya los virus, los germen y las cosas, y la salmonella con algún huevo no bien lavado o algo, nos puede producir un problema. Comprar una mayonesa de buena calidad, que las quieran light, hoy en día hay muchas opciones. Y coge un poquito de maonesa, cuatro dientes de ajo, dependiendo del gusto del ajo de cada uno, puede ser simplemente una connotación de ajo. O se le puede quitar, ¿no?, la... La yema, el brote. Sí. Eso se dice para que no vuela la boca, ¿no? O para que no se... bueno, para que no repita, ¿no? Para que no, pero el ajo... Sí, le quitamos la esencia del ajo, ¿no? Claro, ustedes están haciendo muchas cosas ahora, por ejemplo, que yo, la verdad que nunca... Yo sé que en los hoteles hay que tener cuidado con el ajo, porque si trabaja con gente que tienen que luego reunirse, tal vez igual no quieren oler, no quieren oler. Eso le pasa lo mismo que cuando trabaja de cocinero en un club nocturno de chicas. Las chicas no toman ajo. Claro. Yo he sido cocinero del club de categoría y no toman ajo. Pero totalmente prohibido. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que quiera un sabor más acentuado a ajo, que le ponga más ajo. Sí, ya al gusto de cada uno. Ahí tenemos a Chiqui. A Chiqui, Chiqui. Y el que quiera un gusto más leve de ajo, más leve, más superficial, pues ponemos simplemente un ajito más leve, ¿no? Vale, vale, perfecto. Bien. Batimos todo con dos huevos y salió olí. Bien. Batir. Bien. Y cortamos los troncones de unos espárragos verdes de un manojo. Ah, que vamos a necesitar espárragos. Sí, pero esa es la guarnición, no es el plato principal. Ah, vale, pero, digo, va apuntado como ingrediente. Sí. Otra fuente de horno. Sí. Esta fuente de horno. Los espárragos sin cortar trocitos, sino enteros, solamente quitar el troncón. Lo ponemos debajo, en la fuente, bueno, en el aceite de oliva. Ajá. Y encima tenemos los dos o cuatro, dependiendo del recipiente, filetes de bacalao que hemos troceado a nuestro gusto. Ajá. Y, como ya he dicho, ese no viene mucho en sal. Y, y entonces cogemos ese alioli con huevo que hemos hecho. Sí. Y ajito. Ajá. Lo ponemos encima del bacalao, lo cocemos abajo, un poquito siempre, con unos quince minutitos. El espárrago va a quedar crujiente y una combinación perfecta. Sí. Y arriba, cuando ya hemos cocido, gratinamos. ¿Y arriba qué es lo que debe de quedar? El alioli. El alioli. Con las almendras. Ahí está. ¿Por qué va a gratinar? Porque, al, porque el huevo va a dorar con los ajitos. Luego lo sacamos al revés, sacamos los filetes de bacalao y encima le cruzamos los espárraguitos y queda un plato fantástico. La verdad es que tiene que quedar, tiene que quedar bonito. Fantástico. Muy bien. Pues eso son las recetas, ingredientes y preparación del lomo de bacalao gratinado con alioli y almendras. Sí. Ya hemos comentado por qué se come bacalao en Semana Santa y ahora voy a comentar otra cosita de la Semana Santa. La construcción de sacar, la tradición de sacar los pasos a la calle. Esa tradición no nació así de la iglesia, según cuenta la historia, las leyendas y... Tú has estado investigando, ¿no? Sí, investigando bastante y mucho tiempo. Eran los titeriteros, titeriteros que en la cuaresma pasaban con unos carromatos, con unas imágenes hechas de madera, de escayola y ellos mismos, los que simbolizaban alguna, digamos, alguna, algún pasaje de la Biblia o alguno de la pasión de Jesucristo o de la Constitución y todo. Iba de pueblo en pueblo, los titeriteros en unos carromatos y iban haciendo como una especie de circo representando la función de eso, sobre todo las vísperas de Semana Santa y en Semana Santa. Y de ahí viene la costumbre de sacar los pasos en Semana Santa. De ahí viene... Ya una cosa más seria y más... Eso es. Los capirotes. Pues bueno, otro dicho de Semana Santa. Esto es otro enigma. Los capirotes también dicen... Hay una frase que dice, eres tonto de capirotes, ¿no? Sí. Otra frase de Semana Santa, así de Semana Santa. Pero esa nace porque el capirote, que a veces hay una confusión muy grande, sobre todo cuando tenemos el busto este en la corredera, que muchas personas confunden, muchos los americanos confunden con el Ku Klux Klan. Porque en América se llama el capirote para el Ku Klux Klan. Entonces, en Semana Santa los conversos, que eran los judíos que se habían convertido al cristianismo, eran obligados a llevar de forma de penitencia y de peritencia, penitencia, penitencia, capirote. Estaban obligados a llevar la vela al lado del señor y un capirote para diferenciar de los demás y con el nombre del pecado que había cometido, ¿no? Eso es una costumbre muy, muy... del 1600, por ahí. Nuestra hermandad más antigua es del 1570, ¿no? Que es la de la cruz, no sé si lo sabes, es la más antigua que salió. Es la más antigua, sí. Pasamos a la recetita. Ah, venga. Porque ahora vamos a dar la de Semana Santa. Ya vamos a dar la del bacalao, la de Semana Santa. A ver. Y ahora vamos a dar una receta muy graciosa para que la hagáis fácil, rápida, porque qué menos queda algo de repostería en esta fecha. ¡Ah, amigo! Qué menos, qué menos, qué menos, qué menos. Vamos a hacer una cosa, mucho corría. ¿Sabes lo que es eso, corría? Sí, que echas mano... A cualquier cosa ya se día los hace, ¿no? A ver qué vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer mucho corría. Esto es muy gracioso. A ver. Vamos a hacer unas torrijitas. Ah, pues sabes que la pasada semana estuve interesada por... Hay mil maneras de hacer torrijas. El otro día estuve mirando y, bueno, infinidad. Hay mide porque ha evolucionado mucho, porque en cada región donde haya vino, vino, tienen su receta. Está bueno. Ya que tengo preparado un programa muy especial de eso, ya hablaremos de eso. Ahora vamos a hacer la receta, la de arco. La que se come en arco y la de se come en arco. Hay también... En arco tiene una... Tiene una... Todos los pueblos que, por ejemplo, arco tiene mucha descendencia gastronómica de pan. Por ejemplo, la baja o el ajo molinero, las sopas de tomate, el gazpacho. Todo eso nace en el pan que se quedaba, digamos, prácticamente atrás para aprovechar el pan. Yo iba a comerlo hoy, las sopas de tomate. Ah, ¿sí? Pero las torrellitas son muy graciosas. Eso es coger y hervir leche. La leche como si fuéramos a hacer... Bueno, yo no puedo decir, oye, hervir un litro. Sino calcular, porque si esa leche aromatizada os va a valer para otra cosa, pues la guardáis. Es como si fuéramos a hacer arro con leche. Una piel de limón, una piel de naranja, un clavito, una canela y azucaramos al gusto. A ver, piel de limón, de naranja, me ha dicho clavito. ¿Y qué más? Matar la uga. Matar la uga. Sí. Bueno, y luego para rebozar la... Bueno, vamos a repetir por si acaso, ¿vale? Primero. La cáscara del limón, la cáscara de naranja, las ramitas de canela. Canela, lo que me faltaba. El clavito. Sí. La mataruguita. Sí. La canela en polvo para luego decorar. Eso es lo que vamos a necesitar. Eso es para luego decorar, pero eso lo quiero comentar luego. Vale. Porque si no, es algo más complicado, y esto es muy simple. Tener una barra de pan, si es de kilo, pues sale una rebanas grandes de castellera. ¿Esto de qué tiene que ser del día anterior? Sí, 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 eso obviamente. Si no, no tiene resultado. Sería de chimica. Y más que nada, tipo barra. La barra va a salir una torrijita como un canapé. Sí. Chiquitita. Pero si se corta travesaria, además el pan de barra no es el idóneo. No, no tiene. Parecía que tenía... No, porque tú sabes que el pan de barra que se está haciendo hoy a los dos días pan rallado. Lo coge y se devolva como el pan rallado. No se puede cortar. Vale. Un pan que se pueda cortar. Venga. Pan, si puede ser del día anterior, mejor. Y de dos días. Y de dos días también. Vale. Lo cortamos al grosor, me imagino que... De un centímetro a un centímetro y medio. Sí. Dependiendo del volumen del pan. Claro. No vaya a hacer que luego haga un cabel de pan. Una poeda de carro, ¿no? Un taco de pan para una guña, ¿no? Es una cosita que... Yo creo que más o menos... Dependiendo de la barra, yo creo que del pan lo puede entender. A mí el pan de barra no me gusta. Vale, vale, vale. Pero se ha puesto de moda la baguette. La baguette, que es un pan francés. Pero eso quedaría, como tú dices, una rebanadita que... Bueno, y aparte que se desmigaba. Eso se hace pan rallado. Eso no tiene sentido. Vale, vale, vale. Una rebanad en condiciones. Venga, lo tenemos cortado. Esta leche hervida. La leche hervida, aromatizada, con todo lo que le hemos echado. Y un poquito de azúcar a esa leche. Ay, verdad, azúcar. Nos decían que al gusto. No quizá muy dulce, ¿no? No muy dulce, pero sí. Vale, azúcar. Ahora reservamos aparte. Eso está... La leche ya está hervida, la dejamos reposar, ¿no? Sí, y tenemos en un plato. Sí. En un plato, en un cuenco, los huevos batidos. Huevos batidos, porque, claro, según también la cantidad que vayamos a hacer, pues así también la cantidad de huevos para... Claro, no quiero decir, batir huevos para... No. Que, María José, que si se falta un poquito de huevos, se va hasta enseguida. Ya, ya. Que no es una receta de cocción, que ya una vez cocida no tiene... No, no, no. No tiene arreglo. Venga. Tenemos los huevos batidos. Tenemos los huevos batidos, la canela en polvo, el azúcar en polvo, el azúcar allí aparte, para luego... En polvo y la miel, pues, a ver, la torrija tiene que llevar a la miel, que es muy graciosa. Luego voy a dar una opción, ¿vale? Pero... Vale. Esta es la básica. Venga. Entendiendo, como tú me has hablado de la variedad y de la ambigüedad de recetas que hay de torrijas, infinitas, pues yo doy la base y una decoración simple y, como hemos dicho, de un socorro. Y luego ya, pues, la ambigüedad, con un poquito de imaginación y connotación que yo le dé a vosotros, creo que la podéis realizar. Vale. Además, que viene con una tarde de esta, que para hacer las torrijas no tiene que estar complicada. No, es fácil. Sí, sí, sí. Vamos a esperar a que la de este setemple la vamos a colar a María José. Sí. La vamos colar porque si no esas cosas... Claro, quitarle... Van a salir de esas cosas. Venga, vale. Y cuando la colemos... Sí. Hay dos costumbres. A ver. En Arcos te da la costumbre de mojarla en vino blanco, ¿lo sabes? Eso sí, te lo iba a decir, digo, lo hacen con vino también. Vale. Pero es más... El vino tiene que ser de mesa, no puede ser fino. Ya. Ni manzanilla ni nada, tiene que ser de mesa. Yo no quiero dar la receta del vino porque es más complicada. La leche se absorbe menos pan. Tiene una consistencia que la absorbe menos pan. Lo del vino casi... Le mete una remana de pan que hace un vino. Que te puede pasar con el vino. Y después... Ahora, que existe la opción del vino. No, ya, ya. Pero si hay niños y historias... A ver, lo que pasa es que en vez de poner el vino, pongo una cucharita suavemente, yo pondría el vino. El vino también tiene la opción de ponerle un poco de azúcar y hacerle como un jarabe de vino. Eso son opciones, María José. O sea, eso son cosas que cuando uno está en la profesión, pues tiene que innovar, tiene que cambiar, tiene que hacer. Yo prefiero la leche. La leche, mojamos a dos caras la leche, tenemos un aceite bastante hirviendo, calentito, cuidado no quemaros. Siempre que estéis en cocina y trabajéis con aceite, intentad de llevar manga larga, que yo siempre os doy una connotación y os doy un... Bueno, tened cuidado que te puede pasar esto. La manga larga nunca te quemarás. Todas las salpicaduras de aceite quedarán en las mangas. Si trabajamos con manga corta, habrá gente llena de quemadura, ¿verdad? Como todo el mundo tiene quemadura. Mira, María José, el tiempo que llevo en cocina y verás que no tengo ni una... casi nada prácticamente de accidentes de cocina, por eso. Porque siempre he trabajado con manga larga. Te iba a preguntar, el remojar el pan, ¿qué le hacemos? ¿Un patadito o...? Un leve, un leve remojado a dos caras. Un leve. Mojar el pan en leche. Bien. La leche aromatizada que hemos hecho, ¿no? Sí, sí. También se puede hacer un día, que lo voy a explicar, pero tiene que ser con mucha paciencia, mojarla en agua de azahar, pero ya os lo explicaré. Ya, otro día, pues nos vamos al día. Vamos a pasarlo por su lechecita, por su huevo. Después de la leche, por el huevo y a freír. A freír, a freír, a dorar por las dos caras a fuego rápido, María José. Porque el lento se nos cocería, se nos empaparía el aceite y eso sería... Porque aquí el aceite, como has dicho, tiene que estar bien alto. Sí, tiene que estar... Pero cuidadito, por favor. No, ya, ya. Los rabos de la sartén que las mujeres y algunas personas que no están en casa, los soléis poner para afuera. Y esos rabos, cualquiera roza y se puede sacar el aceite. Poner el mango de la sartén para adentro. Sí. Para adentro, para el lado de la cocina. Esos son sugerencias, ¿eh? Bien, bien. Y bien, la freímos rápidamente, tenemos la un papel absorbente con un plato donde iremos colocándola. Ajá, bien. Espolvoreamos. Yo, mi manera de espolvorear, ¿vale? Sí. Es ligar el azúcar con la canela, coger un colador. Mira, azúcar y canela. Sí, y con un colador lo espolvoreamos. Y espolvoreando sin a golpecitos, muy gracioso. Ajá. Mejor que con la mano, ¿no? Opciones. Miel. Miel por encima, un chorrito. ¿Después de haberlo espolvoreado con azúcar para miel? Si apetece. Ah, vale. Hecho opciones. Sí, sí. Miel. Pero miel, a ver... Un chorrito. Un chorrito, vale. Es que creí que iba a empapar también con miel. No, 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 no. Es un chorrito, María Océ. Usted nunca lo ha hecho, ¿no? No. Pues verás cuando lo hagamos tú y yo, esta tarde. Sí, lo vamos a quedar y lo vamos a hacer, ¿no? Sí, verás lo gracioso que queda. Que alguien quiere hacer una reducción de Pedro Jiménez, cogemos vino dulce, le ponemos azúcar, lo ponemos a hervir y hasta que quede espeso, eso es una reducción de Pedro Jiménez. No tiene más truco. Y esperemos que se enfría y la podemos hacer como la miel, chorrearla, con la reducción de Pedro Jiménez. En la parte de la ribera del Duero y en la parte donde se ha hecho mucho producto de vino tinto, se hace reducción de vino tinto. Queda la graciosa. Lo has visto también con chocolate. Con chocolate, ya. Pero mira, me lo sé, te voy a decir la cosa. Yo creo que no, le va a quitar el... La simpleza, que es lo que sí hablamos. Porque mañana, a ver si el año que viene, en la Feria Internacional de Cocina, nos aparece uno con una torrija, con una torrija, dicho torrija, ¿no? Con esta rebanada de pan, con sabua piruleta, uno hace cualquier cosa, a ver si me entiende que no, que es la original, es la original, y las cosas originales... Y si no la hemos hecho nunca, yo creo que aquí, desde aquí, invitamos a que la hagáis cualquier tarde, porque no lo hemos visto. Cualquier tarde, cualquier tarde de... No, esto es complicado. Aunque venga familia, viva una torrija en un momento. ¿Qué es lo que pasa, María José? Dice que las tradiciones se pueden perder, lo original no se puede perder, porque si no el bollo, yo qué sé, también lo puede hacer bañado en chocolate o... Pero ya pierde... Tiene que perder, no, 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 yo soy un defensor de las costumbres. La, la, la tradición... Ya bastante se han perdido de esa, no sé si conoces tú la espolea, ¿conocerás la espolea? Sí. Un día la amada daremos. También la vamos a dar. Y María José lo interesante es conservar eso. Yo siempre lo digo y lo defiendo. La ama de casa es la que, la que transmite las costumbres gastronómicas y casi la música. Entonces, quiero deciros que muchas gracias por escucharme y que vea la última connotación de la Semana Santa y espero que hayáis disfrutado y este programa haya sido, este espacio haya sido lo más ameno posible. Que de eso se trata, de amenizar las mañanas y de daros compañía. Hay una fruta que la conoces, se llama fruta de la pasión. ¿Fruz pasión? O maracuyá. Ah, maracuyá, sí, a lo mejor fruta de la pasión. Pues bueno, pues su nombre es fruta de la pasión. Sí. ¿Por qué es fruta de la pasión? Muy bien. También otro nombre de la Semana Santa. ¿Vale? Fruta de la pasión. La pasión es la Semana Santa, el fervor, la fe, la pasión. Bueno, yo no iba a tirar por otro lado, pero bueno. Las emociones, ¿no? Ese río de emocional, ese carrusel de que... Y la fruta de la pasión es que su flor, antes de convertirse en fruto, es totalmente una corona que imita igual a la que llevaba Jesucristo. Se llama fruta de la pasión. Si lo podéis ver la foto en internet, o algún día adquirirla, normalmente la hay en supermercado ya, y pronto la vamos a tener cosechada en nuestros huertos, digamos, en nuestras huertas de la Axarquía, en la parte de Málaga, ya se está sembrando. Lo mismo que el aguacate, la papaya y el mango. Y de eso viene la fruta de la pasión, porque su flor es totalmente una corona de espinas y color que llevaba Jesucristo. Y nada, deciros que muchas gracias, y la pequeña última conversación, que parece que paradójicamente estuve anoche leyendo sobre costumbres egipcias, y de las noticias que ha dado María José, de que el masculino puede también tener ese papiloma, ¿no? Sí, el virus del papiloma. Bueno, pues anoche concretamente estuve leyéndolo, me odio por leer, estoy leyendo la cultura egipcia ahora, y estuve leyéndolo, y los egipcios fueron 3.000 años antes de Jesucristo, 4.000, existía el papiloma ya, ya existía, para que te fijes tú. Y mira qué casualidad que tú has dado la connotación hoy. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por escucharme, ya sabéis que en YouTube, en la página de María José, estamos a vuestra disposición, y muchísimas gracias por tolerarme, por escucharme, por aguantarme de alguna manera. Y nada, hasta luego, y que disfrutéis de esta Semana Santa tan primaveral. Muy bien, te esperaremos la próxima semana. Sí, sí, amenazo, amenazo, amenazo. Hasta luego, dice. Hasta luego, sí, sí. Bueno, pues gracias al curro saborito, curro conocido como el de la viuda, el alacena de curro, ese espacio de cocina en el que hoy, señores, hemos preparado lasaña de bacalao, lomos de bacalao gratinado con alioli y almendras, y de postre, unas buenas torrijitas, anda que no vamos. Yo creo que el menú está completo. Perfecto. Si tenéis alguna duda, nos queréis llamar, como así hizo la pasada semana esta señora, que por cierto, su receta de los pollos Semana Santa ya la puede recoger. También decirles que a partir de esta tarde este programa, grabado en vídeo, estará colgado en el canal de YouTube, de Radio Arco, y también el blog Contigo en la Mañana, pues estará también este programa, como así, las recetas. ¿Qué más decía curro? Pues que también disfrute de la Semana Santa, no sé si le gusta, eres hermano de alguna hermandad, alguna hermandad. Yo soy hermano de las caídas, porque es del barrio San Francisco y yo soy del barrio. Me gusta mucho la orfebrería, esa cosa, esa indocingracia tan andaluza que hay de los orfebres, de las imágenes, las expresiones, las caras, me gustan mucho. A mí me gusta mucho el olor de incienso, la corredera con azar, que este año se le ha caído con la lluvia, me gustan esas cosas. Luego cada uno tiene su manera de pensar y de tener su fe, pero culturalmente me encanta y algo, alguna emoción me mueve y alguna pasión me mueve. Otra persona, gracias a Dios, María José, que te ocupo la mañana. Pues sí, pues sí, porque no tenemos, digamos ahora, nadie en directo, tenemos algo que comentaros acerca de esa exposición de pintura. Que por cierto, te invito a que pases a verla en el Salón Cultura de San Miguel, una exposición de pintura de Andy Guerrero, de Inés Jiménez y de Nora Foster. Ah, me parece que hay blanco y negro, que es como me gusta la foto a mí. Foto no, pintura. Pintura. Ah, pues hay otra de Focal en Mayorajo. Ahí están, visto. Esa foto blanco y negro, esa me gusta. Tenemos una semana muy completita y lo mona que ha dado la corredera con esos maceteros también, ¿no? Te gusta, ¿no? Sí. La primavera está evolucionando bien. La vamos a disfrutar, la vamos a disfrutar. Bueno, curro, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, princesa. Hasta luego.